El llamado que se hace a los alcaldes y gobernadores desde el Ministerio Público es que se ahorre agua y se vigile el estado de los acueductos veredales que en épocas de sequía son los más vulnerables. Sí hay llamados de atención al ahorro de agua por abastecimiento de acueductos, de agua potable para los municipios. Igualmente se pidió que desde ya, cuando se estima que el fenómeno del niño está iniciando, se destinen los recursos necesarios para atender las emergencias y no cuando la situación sea crítica, principalmente en los cultivos, la distribución de agua potable y la nutrición de los menores de edad. Cuando ya empecemos a ver que hay zonas donde los animales están sufriendo, los acueductos están desabasteciendo, inmediatamente empezar a disponer carro, tanques o los medios que sean necesarios para abastecer de agua. Serán 15 los departamentos que tendrán especial vigilancia por parte de la Defensoría del Pueblo, pues serían los más afectados con el fenómeno natural. El llamado para los ciudadanos es ahorrar agua en las actividades cotidianas.